¡Oyelo! ¡Tremendo Beta! ¡Alicia Patricia Maestro! ¡Y mamá de Cristóbal! ¡Muy especial! Con el mixeo más profesional Con las mejores mezclas del momento En la música Desde Valencia, Ciudad Industrial de Venezuela DJ Antonio, el papá de las mezclas Hoy me encuentro triste Y he querido verte para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano Sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy Hoy Solamente me queda una inquietud Y es saber si me ha dejado de amar O tan solos finidos del feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor Destruyendo a la competencia Que triste es Vivir tan solo señor El DJ con clase No se alejo No se sabe el por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Junto desafiado el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte No he tenido suerte En el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedé solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Aló Me llamo Para decirte Que te quiero Que me muero Me hacen falta tus caricias Es para decirte Que mi vida Ya no es vida Si tú no te encuentras Me hiere tu ausencia Duele tu partida Y en tu despedida Mataste mi alma Fueron tantas noches Que fuimos felices los dos Y ahora no me explico yo Cómo puedes marcharte Son testigos mudos De la pureza de mi amor La luna, luceros y el sol Y la brisa del valle Quiero y no puedo Borrar tus recuerdos de mi La tarde que te vi partir De verdad me mancaste Un Destino incierto Que no me permite reír Que no me permite vivir Imposible olvidarte Si llueve por las tardes Quieres tu ausencia Si voy a discoteca Mata tus recuerdos Salgo por las noches Y una canción vieja Me recuerda Que ya no te tengo Como me duele el alma Cuando añoro tus besos Ven te pierdo la calma Si no te tengo Leonardo Coy Doctor Armando Arredondo Y sus niños Armando Luis Y Eduardo José Mixeando Para que aprenda El maestro de las mezclas DJ Anthony El papá de las mezclas Por tus besos que me hechizan Y arrebatan Por tu forma de mirar Y esa manera de ser Que me fascina Por esa sutil manera De tratarme Porque siempre estás conmigo No te importa lo que digan Eres incondicionado Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca Mi ceriza de la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume Si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé La, 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 la Llego tanto tiempo buscándola Que hasta pensé Que nunca iba a enamorarme así Ella Se ha convertido En lo mejor para mí DJ Anthony Ella es el silencio De una oración Que me inventé Desde el día Que se marchó Ella es tan hermosa Y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Me sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva Yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa Yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Cuanto la amo que yo Voy a contar una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ya en su ser Se le estaba el fruto de aquel cariño No le importó No le importó Y se alejó Con esto fue Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mi llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di En la ciudad bonita Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Y tus labios pintados Como un beso para mi Ay decía Cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales Una foto y tus cartas Y si escapo esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que te voy a adorar Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma De tu vida Me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Yo tuve que decir No puedo A un cariño inmenso Que llevaba en mí Después de llevarla tan dentro Me dio sentimiento Hacerla sufrir Y me alejé Como laja en el viento Que da sin regreso Que no ha de venir Y se quedó En neblina de invierno Se nubla Que el sueño De verse feliz Muchos dicen Que el culpable Que he sido yo No debería ilusionarla Con tanto amor Es que rondan Tantas espinas Aquella flor Eso es lo que me ha dolido Y triste me voy Es que rondan Tantas espinas Aquella flor Eso es lo que me ha dolido Y triste me voy Con mi alejé Llevándola en mí Se quedó Llorándome así Yo me alejé Llevándola en mí Se quedó Llorándome así No más palabras Cuerda en silencio Yo también estoy herida Quizás mañana Al encontrarnos No se haya envuelto El olvido No más palabras Verla en silencio Yo también estoy herida Quizás mañana Al encontrarnos No se haya envuelto El olvido Por Dios Por Dios como has matado Tanto cariño Porque me has lastimado Y a ti lo mismo Por Dios como has matado Tanto cariño Porque me has lastimado Y a ti lo mismo De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan y amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar ¿Quién dice que yo no te quiero, mi vida? ¿Quién te echó esa mentira? Pa' acabar nuestro amor Si alguien me escuchó Si alguien me escuchó Que tengo otra en mi vida No lo niego, querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Nevis, quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda, puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Que en otra historia toda vivirás Que tan solo en mi sitio Tanto amor En ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Anthony, el papá de las mezclas.